Como un fénix, tu fuiste en un fuego, un fiesto y desigual, El Morphling en el silencio es un poco... No sé, no se siente ideal, pero... Y el Pangalier se paga encima de Zeus, no quiero mencionar que el Morphling también lo hace, así que no es el más fácil de Zeus, podría ser bastante difícil para analógico, va a tener que jugar, ya sabes... En este momento, uno de la partida, todavía tenemos 0 a 0 en el marcador, y en esta ocasión, no está haciendo... Bueno, no está llegando a la primera sangre, ¿no? Por otro lado, en la parte central, normalmente, llega a Zeus, Zeus, por parte de Boon, contra analógico, y tiene que arrastrarlo, mientras tanto vamos a ver lo que termina sucediendo en la parte inferior, ¡Puede perder la vida! Tío, licor, que por poco hice... Llegando un poco más en la serie, por parte de Hirachok, y ahora es el cuchillo utilizado, por parte de Vitaly, ¡El Thumbstone lanzado! ¡Será, y que podría perder la vida! ¡Será, y que ha volado de morir! ¡Puede perder la corbanta del equipo! ¡Déndanos como... Mientras tanto de Hirachok está en problemas! ¡Hirachok no! ¡Logra escaparse, Hirachok! ¡Hirachok no! Al último sí, no era llevarse... Este es Centauro, pero... La experiencia aún sigue siendo bastante... Bueno, mientras tanto en la parte de costada, en la parte de abajo... ¡Mierda que acá de parar la vida! Me abre su país, mejor tío, licor, para poder enfrentarte contra Tapucox también... Utilizando este daño puro, ¿no? Saben muy bien que estas bucas... Glames of Wisdom... Es... Daño puro, ¿no? Daño puro que... ... utilizado por parte de Hirachok... ... para poder liderar el servicio contra Vitaly... ... y los cifres por parte de Cedric... ... y ahora sí... ... Garry que tiene que escapar... ... de su desparesión... ... pensando... ... estos golen... ... que está molestando... ... busca todavía ser asediado... ... mientras tanto tiene que ir utilizando... ... si no creo un poco más... ... esta vez es S.W.R. ... utilizado por parte de Vitaly... ... buscando un poco más de asedi... ... directamente contra este objetivo... ... y es Cedric que tiene que retroceder... ... mientras tanto los cifres utilizados... ... en buen forma utilizado... ... por parte de Hirachok... ... Vitaly que tiene que utilizar... ... este Shibushi para poder escaparse... ... por... ... acá debe ver a Boon... ... Boon que podría ser el objetivo... ... pero no es pasión... ... si no es el objetivo cual... ... mientras tanto... ... S.W.R. ... para poder frenar... ... un poco más de asedio... ... si... ... Ronding Thunder... ... por parte de Boon... ... mientras tanto... ... va a impactar directamente... ... contra... ... tío Olicor... ... muere todavía en esta ocasión... ... ánalo... ... ahora si... ... el siguiente objetivo... ... va a ser Cardi... ... Cardi... ... que acaba de morir... ... esta parte está... ... ok... ... y ahora si... ... llega en este momento... ... el smoke... ... de... ... el dragón rojo... ... buscando ir hacia la parte superior... ... vamos a ver lo que termina sucediendo... ... Tofu con Celery... ... que está bien acá... ... ya... ... Vitaly... ... el Das War no utilizado... ... así que todavía... ... le ha seguido directamente... ... contra la... ... y hay... ... Gol Banzai... ... por parte de Tofu... ... que va a utilizar... ... el TP rápidamente utilizado... ... por parte de Tofu... ... para poder escaparse... ... de toda esa agresión... ... muérate... ... y donde murió Tofu... ... en la base... ... termina perdiendo... ... la vía Tofu... ... y al último... ... cuando pensaba... ... que se iba a escapar... ... Tofu... ... no... ... y a minuto 14 de la partida... ... 7 a 2... ... el marcador... ... 2K de diferencia... ... por parte del equipo... ... mientras tanto... ... así que todavía... ... un poco más de sedio... ... Ronnie Thunder... ... buscando a Gardy... ... que está a punto... ... de perder la vida... ... y ha sido... ... bueno... ... ha mandado a Ronnie Thunder... ... pero... ... es que... ... es muy activo... ... en las peleas... ... ¿no? ... porque estás... ... teniendo... ... esos 80... ... 75... ... y 70 segundos... ... lo cual... ... le permite ser activo... ... ¿no? ... por lo general... ... 90 segundos... ... es un poco más... ... la sección contra Lumiere... ... Lumiere... ... que tiene que escapar... ... mientras tanto... ... va a estar utilizado... ... por parte de Lumiere... ... con más asedio... ... esta vez... ... utilizado... ... por parte de Lumiere... ... para poder avanzar... ... y ahora... ... el Club and Silence... ... utilizado... ... de... ... el equipo... ... de Gaming... ... de Lumiere... ... pero no va a poder aguantar... ... Lumiere... ... acá dentro de la vía... ... yo recuerdo también... ... acá dentro de la persecución... ... está haciendo... ... vuelvo... ... el equipo de... ... de Otragón de Rojo... ... buscando... ... Ronnie Thunder... ... por parte de Woody... ... que es lo que decía... ... ¿no? ... es muy activo... ... este cooldown de... ... los esports... ... porque son 80 segundos... ... mientras tanto... ... lanzado... ... por parte de Felerin... ... contra Gardica... ... podría parar la vía... ... Gardica... ... no va a aguantar... ... Gardica... ... termina muriendo... ... en este triángulo... ... ya... ... minuto 15 de la partida... ... Smug... ... por parte... ... del Otragón de Rojo... ... para impedir... ... que puedan tomar... ... esta... ... equidad inmortal... ... el Iron Spy... ... utilizado... ... mientras tanto... ... buscando un poco más de aseo... ... en problemas... ... en Rosan... ... que acaba de ser tomado... ... por parte de Boom... ... y se muerto... ... uuuuh... ... pero mira lo que... ... termina siendo... ... el Iron Spy... ... con el EARPIC... ... para poder salvar... ... la vida... ... de este... ... jugador... ... y bueno... ... de esta manera... ... deshabilitarlo... ... por parte de Boom... ... buscando todavía... ... un poco más de aseo... ... con el Tio Licor... ... el Iron Spy... ... con el Tio Licor... ... pero Tio Licor... ... que acaba... ... de morir... ... en este momento... ... también... ... entonces yo... ... con el Tio... ... utilizado... ... por parte de Boom... ... y no... ... y ahora si... ... están avanzando... ... que hay... ... buscando algún objetivo... ... objetivo... ... que está cerca... ... GARDY... ... que está en problema... ... GARDY... ... que no va a poder aguantar... ... y GARDY... ... que... ... acaba de morir... ... en este momento... ... y... ... en la parte superior... ... y... ... ese Tom Stone... ... que va... ... por la Kling The Gladiator... ... termina siendo... ... este Smug... ... en Gladiator... ... avanzando... ... con elede de Armini... ... está aprovechando... ... para poder seguir escalando... ... de forma rápida... ... y concreta... ... y vamos a ver... ... que terminará sucediendo... ... mientras tanto... ... Ronnito... ... ha utilizado... ... por parte de Boom... ... y... ... rápidamente... ... toma la vida de GARDY... ... en la parte superior... ... Tio Licor... ... tiene que escapar... ... Vitalik... ... que está muy cerca... esta vez llega este problema vital y vital y también que terminó utilizando la vida en manos de ser y 82 por ciento de probabilidad de victoria pero aún y es justamente con el móvil de diracho que terminan castigando a lumier pero de todas maneras ya en 120 la partida aún está 19 a 12 el marcador con 8k de diferencia de valor de esto buscando reivindicarse de la anterior partida del dragón rojo así que todavía un poco más de presión vamos a ver lo que termina sin ser yendo le estoy utilizando así que todavía un poco más el asedio bueno en este momento boom y ahora el siguiente objetivo va a ser utilizar ace este primer flick y ahora sí en problemas se encuentra ace que no va a poder salvar a ronk pero que no va a tener un contador que muere teorico oro se le muere también natalón pero toca de morir también este encuentro mientras tanto el siguiente objetivo tomado por parte del equipo de gaming termina siendo a gardik tira 22 a 4 el marcador 10k de diferencia de valor de la propuesta del equipo de gaming la utilidad mientras tanto rápidamente este thundergap mientras tanto siga todavía el asedio el re-click directamente contra ace pero ace que va a utilizar el primer flick mientras tanto los RPG llegan por parte del equipo de cojones para todos capaces solamente gardik apareciendo en esta muy buena pelea termina utilizando fiel mi lanza el flick termina utilizando el ronk por parte de boone para un ere para un ere ahora ace tiene es que tiene mucho muy alto cooldown no mientras tanto es el momento que tanto esperaba kokori para poder presionar a gaming gladiator vamos a ver lo que termina sucediendo ahí también que está presionando en esta parte superior sigue los right clicks vamos a ver lo que sigue proponiendo por otro lado lumiere sigue escalando sigue farmeando y ahora buscando ir por esta orchid el hack está rápidamente utilizando sigue también un poco más de asedio y ya se viene contra el bueno en este instante ya ha hecho mientras tanto vamos a saber lo que terminaría siendo es vital y que está avanzando shomoku utilizado rápidamente el ronk y thunder mientras tanto boom que logra avanzar pero rápidamente está y está utilizado por conseguir para poder mirar directamente con esto todo esto lumiere que está haciendo el frente para poder tomar la vida de boom bueno no es el momento tío licor pero lumiere sigue avanzando 10 segundos para que se va a llegar su ulti lumiere sigue avanzando lumiere en pie de guerra todavía lumiere que está buscando ahí en el tono del rey y que va morir en este momento mientras tanto ya hay godstray por parte de lumiere ahora sí salary lo va a terminar pagando muy caro a pesar de la bomba de garros lumiere termina tomando la vida de salary y en este momento 24 en la partida a un 26 a 8 el marcador pero miren lo que termine su orchid por parte de lumiere y ahora sí ya hay orchid en el juego ya hay orchid en la partida y es kokori que aún está manteniéndose con la posibilidad de combat ¿no? lumiere ya tiene sus ya oí por esa matamagos definitivamente ¿no? matamagos vamos a ver este segundo roshan que está proponiendo gaming rayito para poder quedarse en el segundo estanderclap pero el último no, no mató, no se mató un muerto mientras tanto sigue todavía el asedio por parte de gaming rayito para poder tomar esta esquina inmortal vamos a ver lo que termina pensando el equipo de los dragones rojos hay ulti, hay ulti y encima está en nivel 18 y ahora sí vamos a ver que podría proponer tiracho a punto de llevarse a esta esquina inmortal no va a poder ser la subida hasta por este momento termina llevándose tiracho a esta esquina inmortal el problema se encuentra todavía el arraspike cuéntame te pueden utilizar va a morir teólicor 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 que le ha demorado la vida mientras tanto lumiere también que utilizó ¡oh! yo paso el pacote de 1 para poder frenar el asedio y el escape por parte de lumiere lumiere te tiene que escapar mientras que te vayan con un asedio él es utilizado pero no va a ser suficiente la lumiere en esta parte superior ya nacimiento 27 la partida es 10k de diferencia a favor un par de minuto de gaminose bien, en cuanto a vitali llega a sederir para poder molestar vitali que está en problemas y cuando vean el global sign lo ha utilizado en problemas en cuanto a vitali vitali que va a morir en esta parte superior y en este momento dale dragón rojo y ahora sí es que ni idea con lo que está buscando todavía avanzar vamos a ver la contaminación superior lo he utilizado 100% bien por parte de buen esfuerzo que puede ver el reiki por un equipo de destantivo mientras tanto el que hay que ser rápidamente por parte de hoy y este ahora Spiderman en tanto el carro de Digo de Booth para poder inhabilitar Tigo de licor que va a perder la vida en tanto... que esto había hecho solo utilición de Booth para poder dar tanta agresión y ahora si... vamos a utilizar Gatti que te encuestra en problemas pero Gatti que termina viendo que está parecido nuevamente que va a ayudar por parte de Gatti para correr en la pelea y ahora sin olvidar de ganar esta ocasión se va a utilizar Gatti Strain y ahora si el siguiente objetivo que va a ser no, Diracho que logra descontar a Vitali Booth es un objetivo más incluso este Storkhammer Uff, de un miedo que es el... la carta la carta buena por parte de Jokori mientras tanto... vamos a ver que termina sucediendo va a estar actualizado nuevamente por parte de Lumiere Lumiere que está buscando todavía un poco más el asedio, miren como Rupi mira que desaparece a este héroe es que Lumiere era el Fai utilizado pero al último no logra... un objetivo más para poder tomar pero en esta ocasión... no logra encontrar todavía no hay Russian en la partida mientras tanto... vamos a ver... pero rápido Lumiere para poder controlar Lumiere que logra encaparse Lumiere que logra Lumiere que acaba de morir en este encuentro Lumiere que acaba de matar Lumiere que logra encaparse mientras tanto... la vida llega con Sara Vidal en este minuto 36 de la partida tenemos 40... y con esta esquina y morta no... viene el esquina y morta viene el esquina y viene la Gami Scepter ¿Quién es la Gami Scepter? para Celery Celery que va ahí con esa Gami Scepter? bueno... ok... mientras tanto guard... incoiciente puesto por parte del equipo de Gami Ledito vamos a ver lo que termina sucediendo en esta parte en el tutorial del Fai vamos a meter Lumiere con este el... God Strange muere en este instante si... acaba de arrebatarle la vida a este jugador mientras tanto se queda un poco más el analog... muy bien teniente en esta parte bien teniente el God Strange utilizado por parte de... eh... ok... vamos a crear el Store camera utilizado así que... estoy golpeando y golpeando los equipos para poder molestar un poco más en esta partida Lumière tiene que escaparse y nuevamente regenerar su vida y regresar a la pelea pero el equipo de Gaming Gradators hay double damage, hay double damage y si, lo termina tomando mientras tanto nuevamente lo está intentando Kokori Kokori que está buscando algún objetivo para poder tomar pero en este momento no logra encontrar algún objetivo muy cerca de este punto Ace Ace, el que extra rápidamente por parte de Elikor mientras tanto ya va al Pai para poder controlar pica de los desperos ¡Mira como aguanta Ace! Sigue todavía un poco más la BKB por parte de Elikor para poder escaparse el Thundercraft utilizado rápidamente te pide por parte de Elikor mientras tanto los tipos de Fielika acaban de matar a Fielikor y a Kardic y esta vez tiene que escaparse Vitalik con Anakon en la parte inferior siguiendo a pie a los Rayclicks por parte de Gaming Gradators buscando a romper y no respetan el Daft Door Protection no les interesa van a tomar esta estructura de Tierpress mientras tanto están llegando por esta barraca de Mili esta barraca de Mili que va a caer barraca de Mili que va a caer mientras tanto sigue a los Rayclicks por parte de Gaming Gradators para tomar la barraca de Rango la barraca de Mili ha caído y no va a te morir en esta parte inferior y son cuatro muertes que ha llegado por parte del Dragon Rojo mientras tanto la parte superior está llegando contra Vitalik y para escaparse en la parte superior perfectamente hecho por parte Vitalik bien logró escaparse y ahora sigue impidiendo que pueda seguir pues tomando objetivos ya minuto 43 de la partida 47 de once del marcador así que todavía la presión por parte del equipo de Gaming Gradators ya tomó este barranca de la parte superior ya tomó este barranca de la parte superior ya tomó este barranca de la parte superior ya tomó este barranca de Mili por parte de Gaming Gradators así que todavía la presunción y esta vez Ace que está yendo por Mili porque Vitalik que está en el partido de la vida Vitalik que tiene claro que ceder logra salvarse pero así que todavía un poco más la primera estructura está tomada por parte de Gaming Gradators un segundo que no tiene la estructura de Mili que está en el partido de Mili y claro, ¿cuando de este momento Garek? mira todo está golpeando acaba de despertar la vida Dirachos esto es muy bueno por parte del equipo de los Rayclicks tiene un pedido de forma de defensa él se ha utilizado pero mira los Impetus por parte de Teleri para poder atacar a Vitalik Vitalik que va a morir no fue el primero Garek ahora sí, seguidamente luego a tu parte de Dirachos para estar regresando a la pelea vamos a ver el perfil de Asus de la pelea y ahora sí fue el partizante y Unicorn llevó el poder utilizado a los Dependente este Sol Kamen para poder asar por parte de Dirachos pero en ese momento ya no encartea por comentar porque en ese momento tenemos el Triple Heal por parte de Ace y tenemos el Big Heal victoria por parte de Gaming Planet